Hola, la unidad de pago por capitación del año 2020 quedó escrita en la resolución 3512 del año 2019 y queríamos en Consultor Salud compartirte un par de ideas que desatan cambios sobre lo que significa esta prima y su diversificación de usos. El primer comentario tiene que ver con el crecimiento de la UPC, es del 5.36% que es un crecimiento importante, está por encima del IPC general, además es superior al IPC sectorial lo cual traducido para los efectos de operación sistémica indica que hay más dinero para comprar más servicios, es una buena noticia para este año 2020. Lo segundo que queremos indicar aquí es que por primera vez hay un porcentaje de esta unidad de pago por capitación destinado exclusivamente a cumplir progresivamente con la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento y materno-perinatal, que no es otra que la resolución 3280. Entonces de esos 5.36% de UPC, el 0.3% está destinado a todas las actividades de promoción y mantenimiento de la salud. Eso también es muy importante porque las metas de progresividad de esta ruta, que son las que convierten a un sistema de curador en preventivo, tienen una extensión de hasta 15 años. Por supuesto entonces todos debemos afinar en el cumplimiento del marco programático del 2020. Finalmente, para terminar este análisis de UPC, hay que mencionar que hay una resolución nueva que complementa esta inicial de unidad de pago por capitación, que es la resolución 3339. En ella se desata un cambio muy importante y es que las EPS van a recibir un porcentaje de UPC para sus pacientes que aparecen con patologías oncológicas. Entonces se establecen 11 tipos de cánceres que deben ser diagnosticados y su prevalencia le va a representar a las EPS ingresos dentro de esta unidad de pago por capitación. Pero la maravillosa noticia, además de que hemos segmentado la unidad, es que las EPS se hacen a ese dinero por dos criterios. El primero, el 25% de ese dinero por los 11 cánceres deviene por el simple hecho de la prevalencia, por la aparición de los pacientes. Y el 75% restante se lo ganan por gestión, por resultados, por calidad, por el cuidado del paciente. Maravillosa noticia. Entonces pongamos atención en el cuidado de los cánceres, pongamos atención en la aplicación de promoción y prevención, la ruta integral, y cuidemos el uso inteligente de los servicios. Nos vemos pronto.